Se acabaron las celebraciones y ahora que volvemos a la cotidianidad, la idea es que los excesos y descuidos del fin de año no les jueguen una mala pasada. ¿Cuáles son sus recomendaciones, doctora Fernanda? Buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. La gente dice después del gusto que venga el susto, pero a la hora de la verdad nadie quiere, en este caso, empezar el 2023 con complicaciones que sí pueden ser muy comunes. Les voy a dar un ejemplo. Muchas personas con condiciones tan frecuentes como la diabetes o la tensión alta dejaron de tomar sus medicamentos en diciembre. Consumieron alcohol, excesos de grasas, de harinas y así hubiera sido por pocos días es suficiente para descontrolarse. El problema es que se sienten entre comillas bien porque suelen ser condiciones silenciosas que solo se manifiestan cuando ya están muy descompensadas. Así que la invitación es a retomar hábitos saludables, sus tratamientos y chequeos médicos. Por estos días de retorno a la cotidianidad, hasta una de cada tres personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, empieza el año mal controlada. Es común que en enero veamos la descompensación de los pacientes por las festividades navideñas y encontremos que el colesterol, el azúcar, los triglicéridos, el ácido úrico se eleven. Son condiciones muy frecuentes en esta época. Volver a tomar los medicamentos como los consumían antes de las fiestas navideñas, así se sientan bien, no es suficiente. El llamado de atención que hacemos a las personas es que retomen sus controles, se vuelvan a tomar muy bien y muy juiciosos sus medicamentos, asistan al chequeo de los exámenes de sangre, de orina, del corazón, para que podamos ver que realmente se están haciendo bien las cosas. En esto sí es mejor prevenir que lamentar, porque son enfermedades que no dan muchos síntomas. Y como muchos también a la hora de subirse a la báscula detectan uno, dos y hasta tres kilos de más, por favor, que el afán por perderlos no los lleve a equivocarse. La clave de esto es evitar bajar cuatro o cinco kilos en 15 días, 20 días, sino que se debe hacer un proceso sostenido que dure en el tiempo y que de verdad garantice su realización a lo largo del año. Sin duda, al comienzo de año es una buena motivación para empezar a cuidar más su salud. Para recuperar tu metabolismo es importante primero recuperar el descanso, asegura dormir al menos entre seis a siete horas todos los días, mantenerte muy bien hidratado, entender que la reducción del peso en un 70% depende más de la alimentación que del ejercicio y si vas a hacer ejercicio que sea más de tonificación muscular. Más que buscar fórmulas mágicas o milagrosas para tratar de recuperar hábitos, asesórese, recuerde la importancia de la alimentación natural y no olvide el manejo de las emociones. Y quiero insistir en los riesgos de una práctica muy común en esta época, tiene que ver con compensar los excesos, entonces ahora algunos se van al otro extremo, ayunos y dietas estrictas o fórmulas supuestamente para limpiar y desintoxicar el cuerpo. Ojo porque perder peso muy rápido lo expone a desequilibrios y son unos kilos que se vuelven a recuperar. ¡Feliz tarde!